Música Gente valiente medio libertades Anto los unos de los valientes Valientes sueños, libertades admirables Pero no suficientes Gente valiente medio libertades Anto los unos de los valientes Valientes sueños, libertades admirables Pero no suficientes Libre, libre Como el pensamiento impredecible Siendo objetivo sino calibre Lo menos manipulable posible Libre, mucho más libre Como solo lo es el viento invisible Siendo objetivo sino tan libre Lo menos manipulable posible La libertad es jovencita alegre Que goza seduciendo los sentidos Ardiente cuando somos sus amantes Se va si nos sentimos su marido Por eso inventamos institutas Prensas, dioses, drogas, modas y monedas Las almas nobles son para las astutas Manjares para su próxima cena Mucho agradezco Cazador de gloria Intentar equilibrar esa balanza La muerte segura en su victoria Subele malos Subele malos Subele malos Gracias.